...el nuevo programa que de alguna manera con este pequeño periodista o pseudo periodista, porque hoy todos somos periodistas, así es, cualquiera hoy es periodista y se dice yo soy periodista, bueno, pero este es el único programa que les dice la verdad a un arriesgo de ser descubierto, que eso sí es un quilombo, bueno. Ustedes hablarán de filosofías de vida, la gente siempre está hablando de filosofías de vida, mi filosofía es, yo prefiero la ciencia a la religión, y de la ciencia que se puede obtener, el aire acondicionado se puede obtener, entonces yo entre el papa y el aire acondicionado, ¡me quedo con el aire! Yo siempre me he vestido en el aire y he tomado sol de lámpara, porque me hace bien, porque nací acá adentro, como Andrea del Boca. Soy enemigo de las reelecciones, dice Cobos, por otro lado, Wiener dice, es nefasta para los derechos la gente, bueno, no sé cómo habla Wiener. Esos acentos que de a ratos se acuerdan que son del interior y de a ratos no, como los radicales, que de a ratos, viste, te hablan con la R y de a ratos no te hablan con la R. Bueno, entonces Wiener dijo algo así también como que la reelección es nefasta para la gente, ambos dos lo que quieren decir es, por Dios, que se vaya y quiero ver si puedo ser presidente yo. Bueno, bad news, bad news, ninguno de ustedes dos llegarán a nada y lo saben porque uno de los derechos de la gente es haberse los comunicado a través de él. ¿Qué tal las unas? Pero siempre hablan, siempre hablan como que si la reelección fuera una suerte como de dictadura, pero democrática, o sea, la otra vez, la misma mina, otra vez, el mismo tipo. ¿Por qué? Cuando te votás uno que se convierte en un soquete, estaría bien, pues sí, bueno, ok. Ahora, si uno te gustó y lo querés votar 20 veces, ahí la democracia tenta contra tus derechos. Es una cosa rarísima. Lo loco es que cuando pasan violencia por la tele, por ejemplo, siempre se escuchan diciendo, bueno, todos tenemos igual derecho a cambiar de canal. O sea, si vos no querés verla, cambia de canal. Y en este lado hay tetas, bueno, cambia de canal también. Y vas cambiando el canal hasta que encontrás algo nomás. Ahora. Acá que hay cuatro negros. Es una mierda. Acá que está listo, si no volvemos a los negros. Bueno, ¿por qué no aplicamos, vos, flaquito, por qué no aplicamos este concepto a todo? O la reelección viene con un arma. No. ¿Viene a la fuerza? No. ¿Viene tal vez porque no hay otra alternativa? Sí. Entonces tenemos que tratar de decir, oh, pobrecito. Yo me imagino siendo buh, yo quiero que haya una reelección. No quiero que haya. Porque la gente va a volver a votar la lamina esta, ufa. Quiero que me voten a mí. Es verdad, soy un pobre infeliz sin plataforma ni una mierda. Pero bueno, yo también puedo decir, qué sé yo, ¿tenés miedo, Clarín? Qué pobre. Qué pobre es pobre. La agrupación Colina, que lidera Alicia Kirchner, hizo unos anteojos 3D con unos afiches. Sí, no, no. Escuchen. Hizo unos anteojos 3D y unos afiches con Perón, Evita y Cristina. Escuchá. Para que la oposición pueda ver el proceso de transformación y liberación que se lleva adelante. O sea, mirá los tipos de los que se encargaron. Decimos, vamos a hacer afiches 3D y que la gente se pone los anteojitos. Y me imagino que verá cómo Perón se transforma en Evita, Evita en Perón y todo se encristina. Ahora, ahí está, la liberación en tres dimensiones. Bueno, entonces yo dije, ¿por qué no hacen otros? ¿Por qué no hacen otros? Por ejemplo, con el número uno, que es este señor, que ves, si vos lo ves en 3D, a Vudú. Vos lo ves en 3D y se transforma en Van der Breel. También lo tenés a Lorenzino, que ves, está medio doblado ahí porque si lo ves en 3D. Es Cásper. Y también lo tenés a Mariotto, que con los anteojos, ¿qué se ve? Se ve un serrucho. Pero yo solo se ve. Bueno, señores, ya saben que Tinelli tomó el control de San Lorenzo. Y estas son las señales que demuestran que Tinelli tomó el control de San Lorenzo. Aquí lo tenemos, la número uno. Esto fue el día de hoy. Señales que indica... Mientras se está jugando, hay un 4 o 5 boludos que todo el tiempo le gritan. Y pasan y dicen, genio, genio, genio. La número dos, cuando hay un lesionado, el director Tinelli dice, tranquilos, tranquilos, que ahora entra el doctor Labonia. La número tres, si van perdiendo con el otro equipo, se ponen la peluca. Los tacos y hacen entrada el tipo de Charlotte Chantal. La número cuatro, cuando sufren una goleada, empieza a sonar el pianito por los altavoces. Para que todos lloren tranquilos. La número cinco. Y última, el cuatro, corre con muletas. Al ocho le falta un brazo. Y el nueve, cabecea torcido por culpa de la placa del titáneo que le pusieron después del ACV. Señores, buenas noches. Mi nombre es Juan Palomino. Esto me quedó de una serie. Hola, soy la ex de Fito Páez. Me quedo también de una serie. Chicos, basta, por favor. Vamos a hablar de algo fundamental. Ustedes saben que, bueno, yo estoy estudiando bioquímica, todo el mundo lo sabe. Estoy siempre en primer año. Hasta que no legalicen todo, no pienso terminar la carrera. Bueno, entonces, les digo una cosa. Vamos a hablar de algo que en la Argentina se ha dado como una constante. Que es, de alguna manera, por eso tenemos el laboratorio Caruso Lombardi, de gente que nos ha vendido humo por todos lados. Vean, por ejemplo, una de las... Acá tenemos en las placas situaciones o cosas que recordamos que han sido vendidas de humo. Un sistema de vuelos espaciales. Perdieron plataformas que quizás se instalen en la provincia de Córdoba. Van a salir de la atmósfera. Se van a remontar a la estratosfera. Y desde ahí, elegir el lugar donde quieran. De tal forma, que en una hora y media podemos estar. Desde Argentina, Japón, Corea, un partido para el tempo. Pero en esto me ha traído problemas. Pero yo sé cómo solucionar problemas. Tengo las manos libres y las pieles usadas. Para terminar con el primer que hubo unos ojos. Para sacar al pueblo del abandono que está. Voy a dar estos pasos y los que hagan falta de. Quiero la dignidad que tuvimos. La que perdimos. La que vamos a volver a tener. Nosotros tenemos una propuesta integral. Empezando por aumentar sustancialmente la oferta de transporte público. Construiremos subteres a por lo menos 10 kilómetros por año. Construiremos subteres a por lo menos 10 kilómetros por año. Un salto a la modernidad. Una cuestión absolutamente importante. Una obra que realmente va a cambiar el perfil de la región. Lo importante es seguir avanzando, construyendo y dotando a la Argentina de los instrumentos. Para transformarla y ponerla en serio en un salto a la modernidad. Señores, ahí nosotros hemos tenido la posibilidad de observar. Bueno, primero lo hemos observado a Menem diciendo esas barbaridades que dijo. Eso pasa cuando uno te pica una abeja, pero que la abeja antes picó una amapola que picó heroína. Entonces te queda medio la cabeza. Después lo vimos a Adela Rúa, obviamente que se movía muy bien en los afiches. Pero era realmente diciendo cualquier cosa. Tenía las manos libres, no sé, para masturbación se sabe. Y después la tenemos a la presidenta con el tren bala. Que el tren bala se hizo, pero se hizo en una escala que se dieron cuenta que era la escala humana. No era porque era así. Siempre pienso, ¿dónde carajo habrá quedado esa maqueta de ese tren bala que era tan linda? La conclusión es que toda esta gente ha vendido humo. Entonces yo digo, si toda esta gente ha vendido humo, ¿por qué no inventamos verdaderamente la máquina? No la máquina, el vender humo directamente, pero directamente a través de mi laboratorio. Por ejemplo, con un poco de carbón. Con un poco de carbón. Con un poco, esto se llama orina de cameraman. Acido oxidante de remolucleico. Tenemos también un poquito. Con todo esto. ¿Quién trajo esto? ¿Estoy lo sacando de mi camarín? ¿Estoy lo sacando de mi camarín? Y vamos a hacer, yo creo que hay que fabricar humo y empezar a venderlo directamente. Y después el humo vos se lo aplicás a cualquier pelotudez que se te ocurre. Le vas poniendo... Bueno, esto es la orina de Cristian Castro. ¿Tenemos la orina bien? Sí. Ya está inventado. Como esperen que me falta... Sí. No, ya está inventado. El pelo de mi esposa. No necesita más, no necesita más. Ya lo tenemos inventado. ¿Eh? Ya tenemos inventado el producto. Humo líquido. ¿Humo líquido? Humo líquido. ¿Ya está inventado? Ya puedo dejar de hacer todo. ¿No tenés una hora? ¿Humo líquido? Sí, señor. ¿Con etiqueta y todo? Todo listo. ¿Ustedes inventaron el humo? ¿O sea que yo esto lo hago y sale humo? No. No. Si me lo tomo puedo hacer... Por favor, dejemos mi labor, te voy a pagar el velado. Págame el velado, me lo vengan, pasen por acá. ¿Cómo puede ser... Estos son los invitados de hoy. Me imagino que tendrán un nombre, por lo menos una sigla o un número. ¿Cómo se llaman? Yo y Agostinelli. Y Agostinelli. Sí. Tenemos una empresa que se llama GESO en Sociedad Anónima, en la cual elaboramos... ¿Y esto lo pueden ver? ¿Lo agarra la cámara ahí? Poneme un monito para acá, negro. Ahí está, mirá. ¿Y ven lo que es? ¿Ese es el humo líquido? O sea, ¿a ustedes cómo se les ocurre? ¿Vos a qué te dedicas aparte? Gustavo Alfaro, soy socio de Agostinelli en la misma empresa. En la misma empresa. O sea, ¿tu misión en la vida es ser socio de él? O sea, que eres el que hace todo y vos que haces todo. Mi misión es venderlo. ¿Tu misión es... Ah, entonces eres el que vende. En lo que hay, yo lo vendo. ¿Cómo se te ocurre un día... ¿Qué edad tenés? ¿Ustedes son jóvenes? Yo 27. 27 años. ¿Cuándo se te ocurre entender la Argentina como nadie y decís, che, una máquina de humo no estaría nada malo? O digamos directamente, vendo en vaso el humo y se lo vendo. Claro, sí, en realidad surge un poco para reproducir el sabor ahumado de las comidas y entonces poder agregarle sabor ahumado a las distintas comidas. Veíamos que no había un producto que cumpla esos requisitos y que el proceso ahumado tradicional era muy... ¿Estás diciendo que a mí toda la vida me dijeron que un salmón ahumado era mentira? Pude ser mentira, sí. O sea, no era un salmón que yo... ¿Qué era un salmón que lo ponían? ¿En dónde entonces? Le pones unas gotitas o lo pincelás con humo y entonces te quedas ya con ese sabor ahumado y te evitas todo el proceso largo del ahumado tradicional. ¿Cuál es el proceso del ahumado tradicional? Bueno, con leña, ¿no? Con un ahumadero. Entonces se va haciendo con leña y se prende. ¿Qué es lo que hacía profundo? ¿Qué es lo que hacía también? Eso más antiguo todavía. Ajá, ¿cuántos años hace que están con esto? Con esto, en realidad con la empresa tiene más de 30 años, pero con el humo líquido... ¿Más de 30 años vendiendo humo? Sí. Si, el humo tiene un poco menos, el humo tendrá 6 años más o menos. No, 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 el humo tiene 6 años. La empresa tiene 30. Antes importábamos productos gourmet. Me imagino que la gente debe reírse de leer una cosa que dice humo líquido. ¿Alguien puede comprar esto? Sí, sí, la gente lo compra. Al comienzo en la incorporación, por ejemplo, en los supermercados... O sea, vos ves, mostaza, claro, ves, claro. Mostaza, ketchup, humo líquido. En los supermercados hubo un poco de resistencia al comienzo para incorporarlo, porque decían, como, no, estamos vendiendo humo, ¿qué estamos haciendo? Pero después cuando veían que el producto realmente se vende, más o menos estamos anualmente en las 50.000 unidades. ¿Ustedes piensan que esto, cuántos vendieron esto para el caso Chicone? No sabemos, pero seguro bastante han llamado. Seguro bastante. Había que cubrir todo el área. Todo. Hay que cubrir todo el área. Eso la abrís y tiene... ¿Esto cuánto vale? Eso el público... Esto se llama la pregunta chichejero. ¿Esto cuánto vale? Llega al público unos 20 pesos. ¿Esto cuánto vale? 20 pesos. 20 pesos, aproximadamente, depende del lugar. ¿Cuánto vale esto? 20 pesos. ¿Con esto las mujeres se pueden masturbar? Bueno, 20 pesos. ¿Y para cuántas veces te sirve? Depende el plato donde lo uses y depende cómo te guste el ahumado. ¿Pero te lo tirás así y queda...? ¿Qué se puede ahumar aparte de eso? ¿Todos conocemos el salmón ahumado y qué más? Bueno, a ellos se les quemó la casa, ¿o no? Mucho consumo de humo líquido. Mucho consumo de humo líquido. Por ejemplo, vos tenés... Ahora a la gente le gusta mucho el tema del sushi. Vos tenés una salsa de soja, le ponés unas gotitas y te haces una salsa de soja ahumada. Y después acompañas el sushi. Pero eso es un invento tuyo. De todos los días. ¿Pero dónde salió? Tenía sushi y dije... ¿Salsa de soja ahumada de dónde carajo la sacaste? La acabamos de inventar, la podemos registrar. Ah, pero es un invento tuyo de cualquier cosa. Sí, en cualquier momento. O sea, vos vendés mucho por el interior. Yo sé que vendo. Te voy a agarrar el auto, las valijitas. Este baja en una nave en el medio de Tucumán. O sea, estamos a tres pasos de aires de la sierra envasado. ¿O no? Y salga de la sierra. No, porque vos estás comiendo en un lugar y decís... Puta, qué olor a mierda hay en tu casa. A ver allí, aires de la sierra en no sé dónde. Bueno, les agradezco muchísimo todo esto. Yo les voy a regalar el humo líquido, obviamente se los voy a dar a mis amigos reidores. Y todo lo demás es para mí. Pero bueno, muchísimas gracias. ¿Y les va bien con este negocio? Nos va bien, nos va bien. También tenemos productos importados, pero bueno, lógicamente... ¿Qué tienen importados? No, importados tenemos... Yo necesito un secador de ropa. No, alimentos. Alimentos. Ah, nada más que alimentos. Arroces. ¿Arroces? Arroces italianos. Arroces italianos. Leche de coco de Brasil. La leche de coco, qué rica que... Para hacer una piña colada. Para hacer una piña colada. Mostazas de Francia, sí, bueno, arroces italianos, la tinta de calamar mismo. ¿Pero tienen un local ustedes? Estamos por abrirlo ahora. Ah, todavía no abrieron un local. No, teníamos un local. Es ilegal todo esto. No, no, no. O sea, Moreno no sabe nada. Sabe, sabe. No, no, no. El local al público, digamos, para venta al público, lo estamos por abrir en uno de dos meses. Pero ahora es con supermercados. Uno va y de repente vengo a comprar humo líquido. En el barrio chino el humo líquido lo encontrás, entiendes. En el barrio chino lo encontrás. Usted es todo. Yo, hay una boa que te toca el violín. De cajera, que te cobra. Te cobran un huevo. La boa violinista, no sabe lo que vale. Porque parece que le cortó la cabeza, pero sigue sirvando. Señores, el aplauso para esos dos emprendedores raros que nos han traído hoy nada más ni nada menos que el humo líquido, entre otras cosas. ¡Gracias! 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 Me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras, por favor, bajemos a Jimi Hendrix y volvamos a Dole. Con la ayuda de dos hombres, una venezolana se robó un pollo en un supermercado, lo cual me parece algo bastante normal. pero es que se lo guarda en la vagina feo vemos las fotos, ahí la tenemos se guardó el pollo en la vagina si puede salir un bebé de 4 kilos puede entrar una gallina de 2 kilos ¿o no? ¿no les parece? dicen que a la noche comieron bebieron y tuvieron sexo y ojo con la etiqueta del precio pegada al pene y el celofán como forro amor, como la tenés y que querés, acaba de salir una gallina acaba de salir 20 kilos de bife chorizo la madre de Stallone la madre de Stallone, ahí la tienen en pantalla esa singular mix entre su propio hijo Levon Kennedy y la madre Ricky Ford ahí lo tenemos ahí está, esa mes toda la misma vieja lleva gastados más de 30 mil dólares en cirugías así como la ven la señora tiene 90 años la locura que tiene la gente es increíble que vos le decís, pero che, te dicen que bien que se mantiene la vieja y vos decís, pero boludo, está toda llena de cirugías ¿no es increíble? es toda una cirugía, los demás dicen, no, no, pero que bien se mantiene no se mantiene garpa y le ponen esa jeta y esa trompa que convierte con la vieja de Versace en cuarto final se terminó con Donatella bueno, que bien que se mantiene presentar, entré sola venganle con nosotros Tamara la peste ¿qué hiciste? Tamara la peste, ¿cómo te va? ¿qué hiciste? bueno, no podía presentarte en ese momento estaba muy ocupado pensando en cualquier pospada bueno, vengo sola no me decís nada tenés muy lindo el pelo no me decís nada hoy estás muy linda porque me quería parecer más a Micaela Brecky y esas chicas y dije, si me tiño de rubia ya estoy no tengo el cuerpo vos sabés que Micaela Brecky a mí no me gustó mucho en persona ¿no? ¿vas a empezar a invitar todas chicas como ellas o fue una excepción que no entiendo por qué? me sorprendió que venga de invitada la verdad la Bosco, la Brecky ¿van a venir todas esas? no ¿es ese más o menos el target que estamos manejando? por favor chicos, por favor yo no manejo ningún target porque ya soy un hombre casado y aparte muy mayor ya al borde prácticamente ¿qué me quedaron? ¿la impotencia? ¿al borde de la impotencia? no, 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 yo dije ¿qué me quedaron? tantos años, siempre potente, pero pocos años ¿por qué sos siempre potente? no sé, ¿por qué chicos? no sé no sé y ahora que pienso congelar mi esperma y venderlo al mejor postor porque va a haber un gran concurso en serio, un gran concurso se llama El Pene al lado del 13 voy a hacer oídos sordos a todo lo que estás diciendo suena estupidez no me empiezas a chorrear sangre basta Tamara, por favor vamos a ir directamente a los premios algo más feliz que lo que estás diciendo tenemos el premio a la sorpresa de la semana tenemos a Flor de la B qué linda que mostró un si la ves así no es un minón mostró un cuerpo la verdad te digo yo leí Flor y creí que era una mina mira tiene que la Florencia Ray vos ya estabas levantando el teléfono mirá este cuerpo tiene 10 veces mejor cuerpo que yo en esta foto acá arriba o sea que la señora en su casa ya sabe que la única dieta que funciona está flaca, flaca como la vemos acá flaquita, flaquita una cintura que parece un hermosísimo travesti no, no diga ¿dónde tiene el miembro? no sé eso que dice que tiene no lo tiene mirá mirá acá abajo no las mujeres tienen un bulto más grande poniéndose una toallita ya saben las señoras la única dieta que funciona es nacer hombre la verdad lo único que a mí me funcionaría la gente y la pata no tiene celulitis claro hay que nacer hombre y te haces un par de tetas y ya está vamos a ir al siguiente premio el mejor papá del mundo ahí está Roberto Pettinata no, Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli las chicas estaban estresadas las hijas sí y yo que te doy Ribotril bueno y él que hizo él las manda en un avión privado punta del este avión privado punta del este vos sabes el cagazo que te agarrás en un avión privado que se mueve para todos lados los perros se te explotan no, yo voy contratamos un avión privado estoy estresada igual sabés que hacen las chicas para estresarse una tiene un local de ropa la otra pinta cuadros yo no sé cómo te podés estresar lo que se llama estamos esperando que papá crepe y cobremos no sé cómo se estresan de semejantes trabajos la verdad pero todos quisiéramos un padre que te meta en un avión privado y te mande para allá bueno este pibe no me vengas tenemos el siguiente premio es el falso Argento que nadie entiende la fascinación él quiere ser argentino a toda costa ay no puede y no puede pero él quiere y se mete en todos los temas habla de Concaruso Lombardi él quiere ser de San Lorenzo a toda costa y después aparece disfrazado en una película de ficción de caballero romano no nos pega a nosotros Hollywood la verdad igual nos gusta pues como que decimos tenemos uno de Hollywood que quiere ser Argento nos arrodillamos cuando llega alfombra roja pero igualmente sí como que no termina de tener una onda así que la gente se arrodilla del todo para mí habla como si hubiera tenido una CB porque habla todo despacito cuando habla en español ¿lo escuchaste hablar? no está siempre como con Ribotril en sí como Verónica Perdomo ah como la Perdomo pobrecita que la han hecho a las mil y una casi la hacen dar una CB de vuelta a esa chica no hables como la señora vamos a ir al siguiente que es la señora que nos hizo quedar mal a todos ¿por qué? porque donó un riñón ¿quién hizo algo así en su vida? nadie y menos a la mirá es la hijastra ¿a la hija? ¿a la quién? es la hijastra es la hija de la novia de la novia de ella claro me donó un riñón eso no se hace ¿cómo que no? todos nos dimos cuenta que no hicimos nunca nada por nadie ¿no? o sea pero ¿cómo que no hicimos nunca nada por nadie? pero para hacer algo por vos me tengo que sacar un órgano y sí vos me donarías el riñón pero no te perdóname me donarías el riñón pero no me puedo sacar el saco y con esto te hacés una estola no ok si me estoy muriendo me tenés que dar el riñón dame tu riñón dame tu riñón te digo que no te doy mi riñón como no le di a como no le di a Facundo Arana quería sacarme la sangre yo le dije ¿cómo corren las drogas si me quedo sin sangre? vos ya no podés donar sangre no, basta, en serio a mí me dan la tapa de gente caras pronto y paparazzi ¿y donás riñón? ¿venía? ¿hígado? ¿veracito de hígado? no, mi hígado ¿dendo chiquito del pie? ¿algo? ¿por das algo por las tapas? te puedo donar el paladar vamos a ir al siguiente premio que es el valiente de la semana Mariano Grondona ¿qué le pasó? no le temo a la muerte y no, yo creo que si no le teme a su señora que está acá hablando no le teme a nada o sea sabe que la muerte le está diciendo a la señora tal vez le dice la muerte a la señora lo cual no le queda mal no le queda mal el amor pero ¿por qué? dejá pero no sé no, pero está bien ¿está bien? parece sisto para la bechina no, parece que no no, está ragorroso lo está agarrando como la muerte misma ¿cómo está bien? bueno, pero está bien mi grondona dentro de todo ¿qué? está bien, mirá vamos al siguiente el único tipo que cumplir a Serré nos gana igual así que siguiente premio tenemos la inocente de la semana ay, qué divina que es Delfina Jerez Bosco esta ¿qué dice? no sé si le des el título no me interesa el título no, sí te interesa el título ¿qué dice? ay Dios ¿qué dice? nunca salí con un verdulero porque a ninguno llegué a conocerlo en profundidad muy bien no, no, no muy bien que o sea no llegó a conocer en profundidad el verdulero ¿por qué no? porque va y le dice dame tres manzanas y se va a la casa viene un empresario con un mini pupper y te interesa conocerlo en profundidad ¿qué no le hables así a la Jerez Bosco? porque se quejan que decimos que las modelos salen con empresarios y gente de plata nada más Jerez Bosco no es que yo pego plata o sea no llegué a hablar con el verdulero Jerez Bosco es una de las mujeres que puso Dios en la tierra para que ustedes se dieran cuenta que hay feas acá la vemos ella espléndida espléndida y contando que bueno nada no tuvo la chance ay, qué divina me encanta todo lo que dice mi hermana es policía ¿te encanta eso? no tuvo chance así que le vamos a presentar un verdulero para que lo conozca en profundidad a ver si se enamora ¿por qué no? y si también puede ser un repositor hay repositor que tiene una labia tenemos siguiente premio son los problemas de los ricos tenemos a Susana que dice como es el título muchos millones muchos millones muchos conflictos bueno ¿sabes cuáles son los conflictos que describo acá? los conflictos son que la nieta quiere viajar al exterior que el hermano dijo que Susana canta mal que la hija tiene novio nuevo y que se está haciendo una mansión en Uruguay esos son los conflictos de la gente rica o sea la gente común no llega a fin de mes esos problemas bueno no bueno pero no nos encarguemos de la gente común estamos rodeados de gente común queremos ver los problemas de los ricos a ver cómo son son así imagínate los ricos ahora que le quieren sacar el country que le quieren cortar el country joder eso imagínate dice que por suerte no volvió a la tele porque está con la mansión está con temas como y bueno si en una mansión te sale mal la casa y te cae encima me interesa que sea una mansión una mansión más hecha tenemos siguiente premio tenemos a ella diciendo ¿qué dice el título? papá se hizo pis cuando conoció Andrés papá se hizo pis encima cuando conoció a Andrés sí y yo pensé que el que se estaba haciendo pis ya era Andrés yo pensé que a esta altura él era el que ya estaba acompañado pero se ve que el suegro de él está peor está peor y lo ve y se hace pis encima la prueba está rodeada de viejo para acá qué familia rara lo debe haber llevado al campo ¿de dónde era esta chica? el calzado el marido que le lleva 30 años que ya está ahí a un paso y el papá que lo vea al marido y se hace pis es un asco la familia Dios mío que vengan de la máquina de humo ¿cómo se van los que ven de humo? yo quiero ver si Micaela veré que dentro de 20 años va a estar cambiando de los pañales Andrés Calamaro todas dicen lo mismo quiero verla la envidia de todas siempre dicen lo mismo quisiera ver si la boca dentro de 20 años no le sale celulitis quisiera ver si esta dentro de 20 años quiero ver si va a estar cuando él tenga 75 y esté así con Valtor pero ¿qué carajo quiere estar? con la baba acá colgando si va a estar ahí con él perdoname chicos hola voy a hablarle a la nación hola a los 75 años vos como hombre no tenés ni siquiera que se te tiene que ocurrir de que alguien se quiera quedar al lado tuyo digo si tenés un poquito de dignidad por la persona que está al lado ¿y qué querés? ¿quién te cuida? para eso está Tailandia Tailandia uno va a Tailandia compra gente no, no, no tenés que tener plata bueno por eso dije hablemos de los ricos hablemos de la casa ¿cómo vas a tener una novia o una esposa a los 75 años? vos decís que Susana a los 75 yo no quiero tener a nadie ya está llegando Susana claro Susana ya está llegando no va a cuidar nadie yo a esa edad no quiero tener absolutamente a nadie bueno ¿qué hago? te meto en un geriátrico a esa edad en Tailandia te falta poco igual a mi anda pisándome en la Polinesia rodeado de enfermeritas así petinató y yo ale Hendrix 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 bueno no estaría mal le sacaría un peso de encima mandando a Tailandia la verdad claro y no jodo a nadie no la jodo a Karina no jodo a nadie me agarro mis pañales mi saxofón y me voy a la mierda mis pañales vamos a ir al último premio que es a la mierda la mejor cola pero solo la cola porque la cara estamos en un problema con la cara le empocan solo la cola empocale la cara también no la depriminen y aparte que buenas zapatillas tenemos a Marina Calabro que de pronto pegó un cuerpo que no se sabe de donde lo sacó las zapatillas me interesan no lo que son las zapatillas le mirás las zapatillas se ponen bolas y le mirás las zapatillas la vas a deprimir es que no me es ¿estás en la casa viendo esto? la verdad que no me estoy en serio parece igual que por photoshop le pegaron la cara de Juan Carlos después muy lindo el cuerpo la cara de Juan Carlos pero en esta pose yo le doy si se queda de espalda le doy se da vuelta y chen chen ¿sabes por qué? soy la versión bonsai bonsai de una vedette porque es como peticita acá la vemos ella preciosa hermosa pero por qué están todas bronceadas no sé no sé pero acá hay un tema que no pegó la cara del padre y la arruinó bueno no pará porque la madre es peor y a la vista la coca la coca ojo la coca está muy bien no sé que edad tiene pero la mujer está muy bien la coca parece la mamá de Estalones tampoco tiene son gente que toman sol en Mar del Plata desde cuántos años hace de que nacieron que toman sol en Mar del Plata están rostizados se lo tomaron todo la mujer está rostizada pero no está mal se tomó todo el sol que había Calabró todavía corre alrededor de la plaza no me gusta acostarme con la cara de Calabró Calabró corre alrededor del botánico los gatos lo ven así los gatos van fumando así lo ven y ahí pasa quisiéramos el cuerpo de las hijas ya no toman ni la leche los gatos lo ven pasar y se apagan los porros en la jeta los gatos retirame retirame camara la piste con nosotros váyanse che vieron que bueno que está que bueno que está el nuevo comercial de Claro en el que el error genera un chisme que va de boca en boca cuando lo filmaron pusieron una cabina y entraron los famosos a contar un rumor sobre otro ayer me metí a chusmear y me morí de risa porque prueben prueben y van a ver que vale la pena triple bebé Claro chismes punto com puntuar está buenísima Buenas noches Muchas gracias muchas gracias buenas noches y bienvenidos una vez más a Odio a primera vista hoy hoy desde el monasterio San Jorge quiero decirles una cosa con respecto a Odio a primera vista ya figuraba en la Biblia el Odio a primera vista cuando Dios se hizo la luz y dijo que mierda apaguen hay algo que sucede en el mundo que nadie entiende por qué que se llaman no lo voy a decir todavía porque cuando yo la descubra ustedes van a decir no puede ser que haya agarrado esto primero porque es algo que no le queda bien a nadie es algo que la gente trata de usar no entiendo por qué razón porque no hay nada que afee más las piernas de un hombre o de una mujer que haga quedar como un papanata subnormal a cualquier niño se caen por todos lados se te llenan de arena el formato es horrible porque es para gente que tiene los pies cuadrados como Pedro y Pablo de los pica piedras sin embargo se venden hoy en Odio a primera vista las vamos a cocinar están con nosotros las crocs tal vez uno de los elementos más horribles que te muestran encima que como tenés olor a pata no importa ellos se encargan de hacerlo saber estas son las crocs nosotros vamos a hacer obviamente nosotros a todos tratamos de ponerle un poco de onda vamos a hacer unas crocs primero con un poquito de champiñón tiramos unos champiñones se tira un poquito y ya acá vamos ahí la vemos como claro ahumadito con un poquito de soja se tiran unos grisines porque total donde hay crocs hay grisines como hay gente con mente con grisines tiramos algunas lechuguitas y le damos un poquito de luz de lámpara ya está sin nervios y tratando porque la croc es algo que te indica que un ser humano ya no tiene esperanza en la vida el hombre que usa croc es incultible ninguna mujer se lo va a querer el cultivo va a mirar así va a decir hasta el pene y va bien pero con eso yo no me acuesto y con cierta tranquilidad si lo quieren hacer con fideos lo podemos hacer con fideos también vamos la primera croc siempre se empieza por la croc derecha tijera en mano y vamos cortando la croc de diferentes maneras en pedacitos ahí está esta es una croc fíjense por favor las cámaras que tomen bien como nosotros le ampliamos miren que mejor modelo que es este este modelo ya es mejor ahí vamos ampliando la croc y ahí vemos como va miren como se va haciendo la vamos revolviendo y ahí está este tipo de croc este tipo de croc que también se llama croc abierta o croc a la mexicana porque esto las crocs uno las usa cuando va a Brasil o cuando va a México o a países que va a olvidar rápidamente esta se llama también croc croc alpargata o croc de pobre ahí la tenemos que son las que está dando el gobierno ahora así tenemos por un lado por el otro vamos a agarrar la otra croc ¿eh? ¿cómo dice? ¿de qué? el plato es de 6 pesos obviamente todo esto todo esto entra dentro de la canasta o sea acá no estamos haciendo cosas que la gente de 6, 7, 8 no pueda entender si ustedes si ustedes imaginan a varón en crocs no duermen en 4 noches pobre varón siempre lo pago bueno ahí está ahí tenemos esta la podemos derretir un poquito esto se pone a un cierto baño maría aunque a veces la virgen cambia se va poniendo baño maría y ahí se va ven como va dando el olor el olor típico el olor típico de la croc es un olor fantástico y con esto todo esto se revuelve bien y siempre 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 salsa de soja a todo si ven un poquito por favor si se acercan acá porque esta se llama la croc inundada que muchas vengan por favor y ven y la croc tiene estos elementos estos agujeritos por donde sale la soja y le da ven y le da el color ahí está se ve bien negro por favor ahí está ahí está esperen esperen déjenlo ahí ahí va ahí va y ahí sale por ahí señores si lo quieren hacer algunas aceitunas siempre están bien vistas adentro de la croc algunas aceitunitas y por supuesto la infaltable salsa de tomate porque somos argentinos y los argentinos queremos una croc con todo ahí va para que nadie nunca más se compre la croc porque usted sabe por qué nos compramos la croc porque no sabemos entonces las compramos porque decimos y me llevo estas crocs y detrás tuyo vienen tus hijos diciendo y yo también papá y yo también entonces va toda la familia croc caminando así y realmente uno de los espectáculos más tristes de cualquier lugar que se precie el lugar más triste del mundo el lugar que te entristece cualquier shopping del mundo hay gente en crocs muchísimas gracias y gracias aquí desde el sanatorio de las de sorteres muchas gracias lo que estamos escuchando es Killing Joke para la gente que le interesa Killing Joke una gran banda que escuchamos con Luca en aquella época mirá qué buena banda Dios mío bueno basta la de Néstor ¿cómo le va Néstor? me va excelente estoy desarrollando mi pasión por la escritura qué lindo que le estoy escribiendo un libro entonces sí Peti estoy escribiendo un libro de autoayuda ajá también está de moda digamos en el cielo está de moda la autoayuda y sí sobre todo desde que se murió Claudito María Domínguez qué dice Néstor está vivo Claudio María Domínguez por favor que va a estar vivo si lo mató Jorgito Real hoy está jodón es verdad ¿cómo se va a llamar el libro? y se va a llamar claves para sacar la plata del cajero sin que te vea tu mujer bueno usted tiene un tema no resuelto con la guita si la verdad me falta resolver cómo hacer una transferencia es juija al cielo hablando de plata oro y bronce no paran de llegar deportistas allá acá arriba y si ¿cómo deportistas? y vinieron los jugadores de la selección de Brasil ellos sí que son unos muertos Neymar en el paraíso parece el fruto de una relación prohibida entre un ángel y un iceberg escúcheme déjame una frase de su libro de autoayuda sí escuchá esta que es más profunda que el agujero que dejamos en la angeles a ver a menudo en la vida buscamos ganar más y más dinero pero cuando lo encontramos nos damos cuenta que había otras cosas importantes como cuidar que no te lo gaste tu mujer en Louis Vuitton bueno te dejo hoy me recibe el barba estoy negociando una licitación para cuando haya un relámpago que se vea la cara de Evita que le venga chau 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 hasta luego Néstor una vez más con nosotros escuchen una cosa para no hacer las entrevistas que hacemos porque todo el mundo hace a todo el mundo y que ya llega un momento en que hablamos 50 veces somos tan pocos en el mundo del espectáculo que llega un momento que la otra persona no tiene tiempo de desarrollar algo nuevo en su carrera que ya tiene que volver a hacer una entrevista entonces vuelve a contar lo mismo que hacen yo dije bueno voy a empezar a entrevistar gente que no esté tanto en la televisión yo le agarré a Eduardo Constantini que no solo es el que creó Nordelta sino también el dueño del Malva y yo dije voy a hacer es un nuevo sistema donde yo directamente ya te hago lo mejor de la entrevista porque como yo hablo como un loro y el tipo también hicimos una entrevista como de una hora y media yo no voy a hacer que vos te comas una hora y media pero yo dije agarremos las mejores partes y se va a llamar lo mejor de en este caso lo mejor de esta entrevista con Eduardo Constantini al cual la verdad yo dije bueno es un tipo un tipo que se le da por hacerse un museo con su nombre un tipo que crea todo un barrio donde no había nada donde yo no hubiese visto nada y él vio todo un barrio algo interesante tiene que tener ya tiene una vida más interesante que la mía por lo menos entonces que bueno esta es la entrevista con lo mejor de esa extensísima hora y media en la cual vuestro amigo habló como un sacamuelas ¿no es la mente empresaria? porque siempre me llama la atención desde toda la vida que dicen y no lo que pasa es que esa forma de pensar lo que pasa es que es una mente empresaria yo siempre digo ¿cuál es la mente empresaria? ¿cómo es una mente empresaria? o sea ¿por qué tu mente es diferente de la mía? ¿en qué forma? quiero saber ¿cuál es la mente empresaria? bueno probablemente bueno vos sos una persona que yo no veo y que vos ves vos sos una persona más creativa me parece ¿el empresario no es creativo? el empresario sobre todo es un emprendedor es una persona que siempre necesita continuar con un emprendimiento con la construcción y que tiene en cuenta la parte económica o sea el resultado económico si no el empresario muere ¿cómo sabés que eso va a funcionar? un poco por sentido común realmente por sentido común yo manejo un lenguaje que generalmente hago hago desarrollos para un tipo de público que que aprecia cuando estaba eso que no había nada vos decís el día que yo haga una cosa que se va a llamar Nordelta la gente va a venir a tocar la puerta y decir yo quiero una casa acá bueno en todo parte de una ubicación o sea en los desarrollos inmobiliarios yo empiezo por la ubicación pero que a vos intuitivamente te parece bueno no es tan intuitivamente porque cuando yo compré Nordelta fui alguien tardío o sea yo no descubrí la zona norte ni tampoco creé construir la Panamericana o sea yo le entré a Nordelta después que se había desarrollado la zona norte o estaba en vía de desarrollo pero lo que pasa es que había una fracción de 1500 hectáreas o sea era tan grande la fracción que nadie había interpretado el poder hacer una ciudad Nordelta al ser una ciudad es el complemento que ahora hay un gran debate entre el barrio cerrado y la ciudad abierta vos sos el vehículo la movilización la hace la sociedad yo sé que no sirvo como político que depende de la persona o sea que cada situación es muy particular a mí me parece que vos tenés que tener vocación genuina para hacer algo me parece que uno tiene que ser honesto y primero con vos mismo descubrir realmente lo que a vos te gusta o sea no tener la imposición de la familia de la sociedad tratar de desprenderse de eso perdóname vos no venían de lo que se llama familia de dinero no no éramos clase media clase media éramos trece hermanos trece hermanos mi padre tenía dos trabajos tres trabajos enseñaba la noche en el nacional de San Isidro doble carrera mi abuela viuda todos mis tíos recibidos por las dos ramas yo aprendí muchísimo me enseñaron mucho mi familia mis padres en realidad a medida que yo voy coleccionando cometo sistemáticamente errores hasta que el año 80 la época sistemática de los errores se llamó ya era sistemática no tenía ojo para comprar y en el año 80 conozco a una persona que se llama Ricardo Esteves que es un gran conocedor que me abre los ojos eso te iba a decir por qué no te encontraste una vez claro porque ni siquiera sabía yo me acuerdo que lo conocí a Berni después lo conocí a Berni antes de este periodo de Ricardo Esteves lo conocí a Berni ahí en la galería de Suipacha y le compré obra pero obra tardía en vez de comprar los buenos Berni que tenía espectaculares me vendieron un Berni para la gilada ¿no es cierto? esa la verdad vos tenés que comprometerte ¿no? o sea ese ya está para mí no existe o sea yo tuve un dilema cuando era más joven porque yo cuando era más joven me dedicaba más a la parte financiera y me iba mucho mejor que ahora en proporción pero era una cuenta corriente o sea tenía la plata en el banco yo digo no yo quiero yo quiero estar involucrado ser parte ser visible con lo que hago ¿no es cierto? ¿tus hijos qué les dicen papá me quiero ir a Nueva York a estudiar no sé cuánto no me comprarías un departamento en Manhattan chiquito un tres ambiente vos lo mirás así como diciendo ¿me estás cargando? o sacás la chequera o le das la llave de uno que tenés en Manhattan y decís bueno te mandás ya el de la 42 no yo creo que esta es la teoría después en la práctica hay que ver qué pasa a mí me parece que tenés que darle cierta ayuda en la medida que ellos se esfuercen trabajen no podés tampoco no darle nada aparte depende o sea si vos tenés una realidad holgada es muy difícil que ellos crecen dentro de la realidad holgada entonces el tema es como tampoco le vas a hacer pasar hambre decirle hoy polenta claro no veo que la casa dé para polenta me parece que vos tenés que predicar con el ejemplo o sea si ellos ven que vos trabajás o sea yo de mis padres yo creo que ellos me dieron mi padre no me dio plata pero me dio algo mucho los padres te daban valores te daban otras cosas a menos que cada tanto te surtían un poco no pero veía el entusiasmo que tenía por su trabajo lo que trabajaba que después cuando le sobró tiempo hizo una segunda carrera viste y mi tío eso me ayudó a dar un rumbo después no podés formatearlos en un 100% empecé con la tabla de Windsor y la de surf que es más chiquita es un metro ochenta cero ruido el barrilete que está a veinte metros y es como surrealista estás en medio del mar agarrando la bola te digo que es un placer es impresionante bueno ahora estamos tratando de construir el edificio más grande de la capital que está ahí atrás no sé si se ve la maqueta yo creí que era un premio yo pensé que era un premio que son cincuenta y dos mil metros ¿cuáles son estos blancos y estos celestes? son distintos formatos que es un proyecto también de arquitectónica que es un estudio de arquitectura ¿pero no tiene una parte celeste que viene siendo sombrero? no, no, porque no es celeste es negro es un tema de definición de maqueta pero pero es un edificio de cuarenta y ocho mil metros propios es un edificio con una plaza seca o sea una plaza totalmente libre sin ningún local y la torre con una torsión en los vértices es un diseño bastante bueno o sea acá lo estamos viendo sería este claro o este de acá ¿ya se está comenzando a hacer? y estamos sí construyendo el subsuelo ahí donde era el YPF al lado de los dos edificios de consultatio ajá muchísimas gracias por esta nota entonces gracias a vos ¡hey! señores bueno muy bien ese era Eduardo Conjantini muchas gracias es nuestro lo mejor de la entrevista espero que la hayan disfrutado la verdad estuvo bien porque uno se tiene que enterar un poco de qué qué es lo que pasa en la vida de estos grandes empresarios que son los que hacen no tu edificio señores no hay mal que por bien no venga pero como siempre digo si no viene muchísimo mejor si puedo ser presidente yo bueno bad news bad news ninguno de ustedes dos llegarán a nada y lo saben porque uno de los derechos de la gente es haberse los comunicados a través de él ¿qué tal las urnas? pero siempre hablan siempre hablan como que si la reelección fuera una suerte como de dictadura pero democrática o sea ¡ay la otra vez! la misma mina otra vez el mismo tipo ¿por qué? cuando votás uno que se convierte en un soquete estaría bien pues sí bueno ok ahora si uno te gustó y lo querés votar 20 veces ahí la democracia tenta contra tus derechos es una cosa rarísima lo loco es que cuando pasan violencia por la tele por ejemplo siempre se escuchan diciendo bueno todos tenemos igual derecho a cambiar de canal o sea si vos no querés verla cambia de canal y en este lado hay tetas bueno cambia de canal también y vas cambiando de canal hasta que encontrás algo nomás ahora acá que hay cuatro negros acá está listo y no volvemos a los negros bueno porque no aplicamos vos flaquitos porque no aplicamos este concepto a todo o la relación viene con un arma no viene a la fuerza no viene tal vez porque no hay más que de alguna manera con este pequeño periodista o pseudo periodista porque todos somos periodistas así es cualquiera hoy es periodista y si soy periodista bueno pero este es el único programa que les dice la verdad aún a riesgo de ser descubierto que eso sí es un quilombo ustedes hablarán de filosofías de vida la gente siempre está hablando de filosofías de vida mi filosofía es yo prefiero la ciencia a la religión y de la ciencia ¿qué se puede obtener? el aire acondicionado se puede obtener entonces yo entre el papa y el aire acondicionado me quedo con el aire yo siempre me he vestido en el aire y he tomado sol de lámpara porque me hace bien porque nací acá dentro como Andrea del Boca soy enemigo de las reelecciones dice Cobos por otro lado Wiener dice es nefasta para los derechos la gente bueno no sé cómo habla Wiener esos acentos que de a ratos se acuerdan que son del interior y de a ratos no como los radicales que de a ratos te hablan con la R y de a ratos no te hablan con la R bueno entonces Wiener dijo algo así también como que la reelección es nefasta para la gente ambos dos lo que quieren decir es por Dios que se vaya y quiero ver señores buenas noches mi nombre es Juan Palomino esto me quedó de una serie hola soy la ex de Fito Paez me quedo también de una serie perdón chicos basta por favor vamos a hablar de algo fundamental ustedes saben que bueno yo estoy estudiando bioquímica todo el mundo lo sabe estoy siempre en primer año hasta que no legalicen todo no pienso terminar la carrera bueno entonces les digo una cosa vamos a hablar de algo que en la Argentina se ha dado como una constante que es de alguna manera por eso tenemos el laboratorio Caruso Lombardi de gente que nos ha vendido humo por todos lados vean por ejemplo una de las aquí tenemos en las placas situaciones o cosas que recordamos que han sido vendidas de humo un sistema de vuelos espaciales perdieron plataformas que quizás se instalen en la provincia de Córdoba van a salir de la atmósfera se van a remontar la estratosfera y desde ahí en el que se mueven a donde quieran de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina en Japón en Corea un partir para el tempo pero en esto me ha traído problemas pero yo sé cómo solucionar es Casper y también lo tenés a Mariotto que con los anteojos que se ve se ve un serrucho pero yo solo se ve bueno señores ya saben que Tinelli tomó el control de San Lorenzo y estas son las señales que demuestran que Tinelli tomó el control de San Lorenzo aquí lo tenemos la número uno esto fue el día de hoy señales que indica mientras se está jugando hay un 4 o 5 boludos que todo el tiempo le gritan y pasan y dicen genio, genio, genio la número dos cuando hay un lesionado el director dice tranquilos tranquilos que ahora entra el doctor Labonia la número tres si van perdiendo con el otro equipo se ponen la peluca los tacos y hacen entrada el tipo de Charlotte Chantal la número cuatro cuando sufren cuando sufren una goleada empieza a sonar el pianito por los altavoces para que todos lloren tranquilos la número cinco y última el cuatro corre con muletas al ocho le falta un brazo y el nueve cabecea torcido por culpa de la placa del titaneo que le pusieron después del ACV otra alternativa si entonces tenemos que tratar de decir pobrecito yo me imagino siendo buh yo quiero que haya una reelección no quiero que haya porque la gente va a volver a votar la lamina esta ufa quiero que me voten a mí es verdad soy un pobre infeliz sin plataforma ni una mierda pero bueno yo también puedo decir qué sé yo tenés miedo Clarín qué pobre qué pobre la agrupación Colina que lidera Alicia Kirchner hizo unos anteojos 3D con unos afiches si no no escuchen hizo unos anteojos 3D y unos afiches con Perón Evita y Cristina escuchá para que la oposición pueda ver el proceso de transformación y liberación que se lleva adelante o sea mirá los tipos de los que se encargaron si vamos a hacer afiches 3D y que la gente se pone los anteojitos y me imagino que verá como Perón se transforma en Evita Evita en Perón y todo se Cristina ahora ahí está la liberación en tres dimensiones yo esto no bueno entonces yo dije por qué no hacen otros por qué no hacen otros por ejemplo con el número uno que es este señor que ves si vos lo ves en 3D a Vudú vos lo ves en 3D se transforma en Van de Brel también lo tenés a Lorenzín a Lorenzín